Tranca Style es mi modo de vida, y hoy lo quiero compartir con vos. En el programa de hoy, acompañanos a vivir la experiencia Córdoba WRC, siguiendo las huellas del World Rally Car en la provincia de Córdoba. Ahí andamos, los últimos preparativos, ready to race. Estamos en el Holiday Inn, a punto de partir hacia Candonga, primer día de la experiencia Córdoba WRC, por las siglas del World Rally Car. La idea de este viaje es, con motos Big Trail y motos Enduro, poder desafiar las huellas que dejan los grandes pilotos del World Rally Car. Nos vinimos desde Buenos Aires con 7 motos, ahora estamos todos listos, preparados para salir. Mojito. Momento de estrés, valijas, bolsos, preparativos, ropa, esto que me olvido, el casco, siempre alguno tarde, y acá estamos, para empezar a disfrutar. Chau, chau, chau. Hoy, justo este fin de semana, un evento de tipo la Copa Davis, pero de mujeres. Juega Argentina contra Rusia, en un club de tenis, Long Tenis, muy lindo. Y justo estaban en el mismo hotel. Y además nos encontramos con un montón de amigos y conocidos de la época buena del tenis. Así que nos divertimos, porque estaban las tenistas y los motociclistas. Va a haber mucha tormenta, ventos cruzados, nieve y temporales. Va a ser complicado cruzar el glaciar. El glaciar, sí. El glaciar, le pedimos a un amigo un par de accesorios para cruzar el glaciar, nos dio unas poleas, unos clavos. Unos clavos, nos puso unos clavos en las cubiertas. Él es especialista en buceo con moto. Una piqueta y... Especialista en buceo. Y zapatos con crampones. Así que ya tenemos todo. Las patas de acá, ¿no? Las patas de acá. Esas las dejé, porque el glaciar no me gusta, es un pata de aliar. Estamos ahora rumbo a Kandonga con los muchachos. Los chicos trajeron dos motos Enduro 250 y tenemos un pequeño enlace de asfalto de 50 kilómetros y ya nos están esperando allá los chicos para arrancar el Prime del World Rally Car de Kandonga a la cumbre. ¡Hacia allá vamos! El Campeonato Mundial del Rally es una competencia internacional organizada por la Federación Internacional del Automóvil desde 1980 y de las 39 ediciones que se corrieron en Argentina, 35 se desarrollaron en el suelo cordobés. Más precisamente en el Valle de Punilla, destino que elegimos descubrir con nuestras motos touring. Además, qué mejor hacerlo acompañado de amigos en un entorno seguro y confortable. Vayamos juntos a descubrir este increíble destino en moto sobrevolado con el dron. El Campeonato Mundial del Rally Car de Kandonga Acá está el desgarrado, el desgarrado. ¿Qué pasó Juanjo? Y bueno, saqué la patita y me desgarré. Para leche. Ah, pero seguimos en la camioneta. Obvio. Decidimos hacer base en la cumbre. Una localidad que se encuentra estratégicamente ubicada dentro del Valle de Punilla. Una zona que por su naturaleza concentra los mejores tramos especiales del Mundial del Rally. Vamos a mencionar algunas de las etapas de renombre que figuran en su historial. La etapa desde la cumbre hacia Agua de Oro. Se trata de un tramo rápido al comienzo y al final. En tanto que su parte media es muy trabada por sus innumerables retomes, curvas, contracurvas y cruce de guardaganado. Impresionante qué mandato había que hacían estas iglesias en el medio de la nada. Había una devoción tremenda. Por parte de que donaba el dinero y los que la construían. El turismo posibilitó que millones de personas hayan conocido esta región del Valle de Punilla. Y que algunos la eligieran para erradicarse definitivamente. Aproximadamente uno de cada cuatro residentes del departamento del Valle de Punilla no ha nacido en Córdoba. Eso habla de la buena energía que se siente en esta zona. A mí, en lo personal, me encanta este destino. Y me imagino viviendo en él en un futuro. Otra etapa popular en la zona es la que une Cuchi Corral a San Marcos Sierra. Este tramo también es muy rápido como el anterior en las primeras tres cuartas partes del recorrido. Atravesando numerosos vados de poco caudal y tranqueras. Para concluir en un trazado súper veloz. El piso es bueno, arenoso y con poca piedra. El segmento termina después de cruzar el río Pinto. Estamos en pleno otoño. La verdad parece que estamos de verano. Estamos privilegiados acá de poder estar en este lugar. Bueno, acá estamos en el río. ¿Cómo se llama este río? Río Pinto. El río Pinto. A una hora de... La cumbre. A una hora de la cumbre. En un camino muy lindo que va bordeando el río Pinto. Y acá estamos. ¿Qué lugares nos traes? Bien, bien, bien. Con los protocolos COVID. Es vivir la vida. Mira la vida. Disfrutar. Esto se vive una sola vez. Hoy. ¿Cuántas veces me ibas a meter en el río Pinto? Nunca. Hola. ¿Dónde estamos yendo, Juanjito? Acá estamos llegando a la Candelaria. Otra iglesia más del camino jesuítica de acá de Córdoba. Una maravilla. Estamos teniendo vista al cementerio. Y más al fondo está la capilla que todo ahí en una venta. Y te van a ver en un ratito. Nos aventuramos a seguir el camino de las estancias jesuíticas arriba de nuestras motos. Visitando la estancia de la Candelaria, construida por los jesuitas en el año 1683. El entorno, el aire que se respira y la energía que se siente son sin igual. Bernie, ¿cómo vienes al KTM? Impresionante. La cabra negra viene quemando, 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 compiendo cubierta a lo loco. Pero bien. Muy duro. Hay mucha altura. Pero disfrutando del paisaje, de los cruces de río. Una rodilla casi al 20%. La otra rodilla al 15%. Pero bueno, sobreviviendo. Como todo buen viaje en moto, no podíamos dejar de lado la parte cultural. Y más aún tratándose de un destino declarado Patrimonio de la Humanidad Polonesco en el año 2000. Edu, ¿cómo fue esa moto? ¿Cómo anduvo? Espectacular. El camino de hoy, la verdad, me fascinó. Bueno, estamos en una ruina jesuítica. Evidentemente esto fue construido con mano de obra de los indios que estaban aquí, mientras que los evangelizaban. Entonces les enseñaban a construir. La verdad que la explicación de la guía fue muy general, muy, muy profunda. Entendimos lo que sucedió con los jesuitas en Sudamérica. Muy interesante. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad, Zaya, impresionante este viaje. Impresionante el grupo. Están todos con muy buena onda. La verdad que se armó un grupo divino de amistad que creo que va a perdurar en el tiempo y no va a ser ni el primero ni el último viaje. Pero la verdad, muy bueno, muy lindo, un montón de vados, cruzamos con agua, nos bañamos. Realmente increíble el lugar. Me vine con la Teneré. La verdad, si hubiera venido con la 900 o con la otra, la más grande, la GS1250, hubiese sufrido un poquito más. Con esta moto realmente me divertí, la pasé bien. ¡Gracias! 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 Unos caminos divinos en las sierras cordobesas, la cumbre y la candelaria y estamos yéndonos ahora a los gigantes para terminar el día. Hemos almorzado acá unas tartas riquísimas y hoy tuvimos un tour guiado para conocer acá la Iglesia de la Candelaria y esta misión jesuítica, declarado Patrimonio de la UNESCO y bueno, muy bien, la verdad que un viaje cultural y de moto. Yo en lo personal muy contento, ayer tuve mi mejor día de mi vida, de moto o de enduro o de ripio, complicadísimo, así que orgulloso de haber podido haberlo hecho y bien. ¡Gracias! 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 El macizo de los gigantes es un cordón rocoso que se encuentra al sur de la estancia La Candelaria y atravesarlo de punta a punta en moto es una experiencia increíble. Por momentos uno siente que toca las nubes con las manos. ¡Gracias! 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 Juanjito, ¿cómo va eso? Bien. Acá, saliendo de los gigantes, en este lugar te parece marciano, lunático, una cosa rarísima, un valle de piedra increíble bueno, acabamos de llegar a la cumbre al hotel Raidon nos dio una cálida bienvenida en su hotel Valery y nos estamos preparando para un picnic en la galería para recuperar energías y después volver a hacer otro prime de San Marcosierras bajando el río Pinto la verdad que te felicito porque está saliendo todo espectacular estamos en este hotel clásico inglés que nos atienden maravillosamente no nos queremos ir Yaco, ¿cómo viene la Poderosa? este es un amor eterno que nosotros tenemos con la naranjita es una cosa que desde el día que nos vimos comulgamos el universo la verdad que hoy nos toca un día lindo vamos a hacer el famoso cuadrado que es el fetiche de todo motociclista tenemos 100 curvas para disfrutar arriba arriba allá vamos allá vamos estamos en camino a San Marcosierras estamos en camino a San Marcosierras por el camino que se realiza la carrera de mountain bike el río Pinto muy lindo la verdad todo muy pintoresco pasando la bomba este día lo denominamos maratón porque es el más exigente de los tres en cuanto a distancias y porque permanecemos más de 8 horas arriba de nuestras motos es un desafío que nos pone a prueba a nosotros mismos y al equipo bueno estamos esperando a que venga el Tano así seguimos el viaje vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es una versión de cabrio OLED, el 68B se llama. ¡Wow! 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 La pizza abajo, lomo en el medio, queso, tomate, lechuga. ¡Wow! 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 ¡Wow!